¿Antonio Aguilar ayudó a Antonio Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más Antes de comenzar te invito a que me regales un like para que Youtube recomiende este video a más personas Y a suscribirte, bienvenidos hermanos del misterio Antonio Pedro, el múltiplo personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante Sigue dando de que hablar, siguen apareciendo nuevas informaciones, nuevas evidencias, nuevos testimonios, nuevos investigadores Incluso que se suman ya al fenómeno de Antonio Pedro Y hoy amigos te queremos comentar, te queremos hacer partícipe de este conocimiento nuevo Que pues hemos ido descubriendo en base a la investigación Y pues a recoger diferentes elementos que van por allí en la internet Y que están a la vista de todos y que hoy vamos a compartirte Uno de esos elementos amigos que no puede esquivarse Es la amistad que había entre Antonio Pedro Infante En su etapa de Pedro Infante y de Antonio Aguilar Una amistad que inclusive dicen muchos Rebasó la distancia y el tiempo como decía Antonio Pedro Así es amigos Y es que mira, en la época de oro del cine mexicano Surgieron grandes actores y cantantes que brillaron en diferentes escenarios Dos de ellos fueron Pedro Infante y Antonio Aguilar Quienes además de haber trabajado juntos en diversas producciones Se convirtieron realmente en muy buenos amigos Como tú bien sabes, amigo o amiga El intérprete de Flor Sin Retoño, el intérprete de Nocturnal Se fue oficialmente a los 39 años de edad En un accidente aéreo el 15 de abril de 1957 Mientras que el gran Antonio Aguilar Dejó de existir a causa de un síndrome respiratorio agudo severo A los 88 años de edad El 19 de junio del año 2007 Y es que tú debes de saber que cuando ambos personajes Brillaban en la pantalla grande Fueron grandes amigos El debut como actor de Antonio Aguilar, amigos De hecho fue en la película Un rincón cerca del cielo En 1952 Donde precisamente compartió roles con el gran Pedro Infante Las intensas horas de grabaciones Hicieron que ambos personajes se conocieran cada vez más Hasta que la amistad entre ambos amigos Traspasó la pantalla grande A pesar de que Antonio Aguilar, amigos Se encontraba estudiando aviación en Nueva York Cambió su carrera por una beca para cantar En la Gran Manzana En un inicio era cantante de ópera Fíjate, y aquí el detalle Este es un aspecto esencial, crucial Que debemos tomar en cuenta En la relación entre Pedro Infante Y Antonio Aguilar Antonio Aguilar comenzó a cantar Como cantante de ópera Valga la redundancia Y pues evidentemente se vestía muy Catrín De traje Y aquí es donde entra Pedro Infante Él, su gran amigo Pedro Infante Le aconsejó Dejar a un lado esa música de ópera Y dedicarse a las rancheras, amigos De hecho el gran Antonio Aguilar Una vez comentó así Pedro Infante fue el primero que me dijo Oiga hermano Usted es charro No se dista de Catrín No olviden nuestras raíces Él me estaba diciendo Que yo sería un cantante de ranchero Esto dijo amigos Antonio Aguilar El abuelo de Ángel Aguilar El papá de Pepe Aguilar Posteriormente el gran Antonio Aguilar Le hizo caso a su amigo Antonio Pedro o Pedro Infante Y se dedicó de lleno Amigos a la música ranchera Tal como se lo había recomendado Su compadre Porque además Eran compadres El intérprete de Amorcito Corazón Amigos No dudó incluso En ir a uno de los conciertos De su amigo Que además De música Tú sabes perfectamente Incluía caballos Es decir Le hizo caso en todo José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barrasa Mejor conocido como Antonio Aguilar Bienvenidos a su canal favorito El Misterio Misterioso Hoy presentamos Y aquí amigos Es donde Volvemos A la relación De Antonio Pedro Con Antonio Aguilar Ya que hace poco Tú recordarás El presunto nieto De Pedro Infante César Augusto Infante Manifestó Que Pedro Infante Tuvo líos Con ciertas Personas Que están ligadas A actividades No muy ilegales Que digamos Y que Pedro Infante De alguna manera Fue engañado Si Que transportaban Sustancias extrañas En sus aviones De Tamsa Que Pedro Al enterarse Pues Supuestamente Manifestó Su inquietud Su Su Enojo Pero pues Fue amenazado Le dijeron Tú vas a seguir Con lo que estás O pues Este Se te acabó Todo César Augusto Manifestó Esta situación Amigos Que hasta el momento Pues realmente Nadie ha negado No ha salido Ningún personaje Decir Que esas son mentiras O sea En realidad Es un gran Misterio Pero aquí es donde Amigos Donde está El eje Medular De esto Porque si tú Revisas la información De hecho puedes ir al canal El Misterio Misterioso A revisar el video Que hicimos De Antonio Aguilar Donde revelamos Algunos de sus secretos Que incluso En el libro Este De esta señora Hernández Emma Y las mujeres De no sé quiénes Donde se manifiesta Que muchos artistas Han sido partícipes De actividades Ilícitas Y allí incluían El nombre De Antonio Aguilar Como Compadre De un personaje Muy alto Amigos De Pues de la esfera De la delincuencia ¿Verdad? Y Allí es donde Hay una cierta relación Con lo que se maneja Por César Augusto De esta cuestión Del narcotráfico De Pedro Infante Entonces hay cierta relación No sabemos si se refiere A los mismos individuos Pero Aquí es donde Podemos Empezamos Un tanto a ligar El nieto de Pedro Infante Presunto nieto Contó a amigos Que Su abuelo Trató con estas personas Que lo obligó Todo este Drama Todo este show Lo obligó A alejarse De los reflectores Durante muchos años Que incluso Tuvo que cambiar Su nombre Por el de Antonio Pedro Para Protegerse Amigos Proteger su vida Proteger a su familia Así como mudarse Constantemente En Aguascalientes En En Delicia Chihuahua En varios lugares Pero Que debido A la confianza Que tenía Con Antonio Aguilar Amigos Este sabía De su nueva identidad Antonio Aguilar Estaba Según esto Enterado De quien era Antonio Pedro Por tanto No dudó De apoyarlo Que incluso Que incluso Durante una De sus giras Realizó Una escala En Zacatecas Para Visitar a su Compadre Es decir Antonio Pedro Visitó A Antonio Aguilar Que al ver Su condición Pidió Que No le faltara Nada Que Antonio Aguilar Pidió Que no le faltara Nada A Antonio Pedro Desde alimentos Hasta dinero No importaba Nada Solamente El bienestar De su amigo Antonio Pedro Ya como dato Complementario Debo manejarte Que un año Antes De la Del triste Final oficial De Pedro Infante En el 57 Un año Antes Encontraron Antonio Aguilar Y Pedro Infante Incluso Pedro Infante Le dijo No que no Pelao Ves Que lo tuyo Ese ranchero Y de a caballo Ambos amigos Tenían planificado Realizar proyectos Juntos Pero Desafortunadamente Aquel incidente Del 57 Por lo que haya sido Por líos de faldas Por problemas Con estos Con los chicos malos Por Defraudación De su De su manager Por Problemas Con sus parejas Lo que haya sido Amigos O O realmente Un accidente Lo que haya sido Pues lo alejo De estos proyectos Juntos con Antonio Aguilar Amigos Y tu ya sabes Lo que siguió de ahí Un Antonio Pedro Que se presentaba En lugares Un Antonio Pedro Que Todo el mundo Lo reconocía Como el gran Pedro Infante Por todas sus características Sus cicatrices Su forma de hablar Su forma de ser Su forma de actuar Su forma de Moverse Sus ademanes Sus expresiones Su voz Su caminar Realmente amigos Antonio Pedro Es Igualito A Pedro Infante Aunque aún así Son muchos Los opositores Los negacionistas Que Pretenden Sacar Informaciones Incluso Falsas Utilizar Programas Informáticos Programas Digitales Para Hacer Cambios En la A futuro En el rostro De Pedro Infante Y salen rostros Diferentes Y dicen Mira así Así tenía que lucir Pedro Infante Cuando sabemos Que simplemente Son programas Si La realidad Amigos Es que Nosotros Si observamos El rostro De Pedro Infante A una edad Más avanzada Toda esta información Amigos Es realmente Pública La información Que hoy Pudimos Extraer Inclusive Es manejada Plasmada Ya en periódicos De diversos países Por ejemplo En perú En colombia Es información Que se está viralizando Por todos lados Será verdad Amigo Amiga Que Antonio Pedro Y Antonio Aguilar Tuvieron una Relación Que Sobrepasó Hasta la Segunda etapa De Pedro Infante Será que Antonio Aguilar Ayudó A Antonio Pedro En esos Momentos Más De desesperación De angustia Cuando Anduvo Errante Escondiéndose Por todos lados Como dicen Como dice la teoría Será verdad Que Antonio Aguilar Era Íntimo Amigo De Pedro Infante Y de Antonio Pedro Será verdad Que lo ayudó Económicamente Con comida Que no le faltara Nada Tu que opinas Amigo Déjanos tus Comentarios Y si el video Te gustó Pues regálame Un like Para que Youtube Recomienda Este video A más Personas Y si quieres Ver nuestro video Anterior Aquí lo voy a dejar Encima Para que Lo visites Y yo me despido No sin antes Recordarles Que El misterio Está Y visita Mi canal El misterio Misterioso A la vuelta De la esquina Aaaaaah 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 Gracias por ver el video.